¿Cuál es la situación actual? La situación actual yo creo que es la más concreta de todo este periodo que hemos estado trabajando en el estadio. Nosotros siempre, siempre los escollos y sobre todo la última parte y las dilataciones en los plazos tuvieron sus causas en la parte financiera, en la parte económica. A pesar de que siempre contamos con dinero, nunca contamos con el 100% del dinero para terminar la obra. La realidad es que en esta instancia, estamos por firmar el lunes que viene, el mutuo que nos habilitará en un plazo muy cortito a completar el 100% del dinero que nos falta para dejar el estadio habilitado en la concepción que lo hemos generado. Es decir, no va a ser el 100% final, pero sí va a ser el que desde el primer momento nosotros habíamos planteado. Así que eso nos pone muy contentos porque a partir de que esté eso, ya las dilaciones en los plazos serán mínimas por algún tema climático o una cosa menor. Pero no estos intervalos que realmente a los que somos muy ansiosos nos ponen muy mal. Y ya nos va a depender a partir de que esté el dinero de eso, porque vamos a tener el 100% para terminarla. Nosotros calculamos que alrededor de nueve meses podría estar ya en instancias de inaugurarla. En instancias, o sea, rueda la pelota, inauguración y van a poder ir todos a 1,57. Así es la idea. La idea.